Me quejo, se queja al de al lado Hablen de mí, todo lleno de los que prometen Luego desaparecen y vacío de los que se comprometen Manipulando van la talla Es la vida del emprendedor La que arañan sin pudor Me da igual el color de tu coche, quiero ver el de tus valores Me da igual la cantidad, si no me es gracia tu calidad Puedes ser el más poderoso, te pareces, sabemos todos Luego quita las capas, ves, quién reluce sin pretender Quién reluce sin pretender Te pongo etiqueta, te marco sobrayo Que soy un producto del supermercado La falacia en tu boca Es la llaga en mi lengua roja azul No es la sangre de tus venas Te metes al príncipe por donde te quepa Te crees guionista en artista Por tener más figuetas que un dentista Qué fácil la atención llamarla sin control No sabía que mostrar talento Sería la suma de arrepentimiento Es cuestión de empoderamiento Me da igual el color de tu coche, quiero ver el de tus valores Me da igual la cantidad, si no me es gracia tu calidad Puede ser el más poderoso De apariencia sabemos todos Luego quita las capas, ves, quién reluce sin pretender Quién reluce sin pretender Mírame sin ser nadie No me arañes Acaríciame, mírame Sin ser nadie No me arañes No me arañes Me da igual el color de tu coche, quiero ver el de tus valores Me da igual la cantidad, si no me es gracia tu calidad Puede ser el más poderoso De apariencia sabemos todos Luego quita las capas, ves, quién reluce sin pretender Quién reluce sin pretender Quién reluce sin pretender Quién reluce sin pretender